¿Qué puedo hacer yo? Tomando en cuenta, chicos, con esa breve indicación, chicos, empezamos la clase. Chicos, nuestra última clase del año. Se fue el año con ustedes ya la próxima semana no nos veremos, pues, y decirles de antemano una feliz Navidad, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y sus familias, así que lo vamos a hacer ya ustedes prácticamente en esta etapita ya el próximo año, Dios quiera, ustedes estarán ya en bachillerato, miren cómo bajas, pasar el tiempo, yo a muchos los conocí en primero de básica, y guau, ya van a pasar a un bachillerato, ¿no? Siempre y cuando póngase las pilas, todas las pilas, porque si no, ¿cómo vamos a hacer, chicos? Entonces, tiene que ponerse las pilas. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos? Yo sé que la al próximo año voy a entrar y moriendo medidas, pero voy a confiar en ustedes. Materiales para el próximo año, rapidísimo, cópienme, por favor, materiales, en el cuadernito, póngale materiales, me va a conseguir tres CDs, por favor, viejos, no irás a coger los CDs del abuelito, verán, no, tres CDs viejos, ¿sí? Un rollo de papel higiénico, tres CDs viejos, un rollo de papel higiénico, un clavo, silicón fría, caliente, o algo con que pegar, dos pinzas de colgar la ropa, listo, eso para la próxima, ah, tijera, por favor, bueno, materiales, no, tijera, lápiz, marcador, bueno, cositas que usted tiene en su cartuchera, no, no hace falta, pero principalmente son los tres CDs, el rollo de papel higiénico vacío, las pinzas, el clavo, muy fundamental el clavo, silicona fría, caliente, es para poder trabajar en eso, y obviamente todo lo demás para poder hacer los trazos y todo eso, entonces la próxima clase que sería con ustedes, Dios mediante, y si no pasa nada, el día miércoles 5 de enero, pondrá ahí miércoles, pondrá recordatorio en el teléfono, o algo, miércoles 5 de enero, necesito estos materiales, ¿no? Recuerde que la memoria es frágil, y como bien va a ir un periodo medio largo de vacaciones, entonces anotará, pondrá recordatorio para que no esté, ¡Profe! Es que me olvidé, ¡Profe! Es que no traje, entonces ahí estamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Listo, vamos ahora sí a lo que nos conviene, chicos. Por favor, cada uno, si lo puede, si lo puede hacer, va a abrir su piano virtual, por favor, y aquí viene lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Tomando en cuenta que estamos en estas fechas de, de Navidad, estas fechas, acontecimientos muy bonitos, ¿no? Y vamos a comenzar en nuestro piano. Vamos a descubrir la canción, ¿no? ¿Sí? ¿Qué canción es? Mi burrito sabanero. Ah, vamos ahí, vamos ahí entrando, entonces es mi canción, mi burrito. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted me va a investigar, en este momento, ¿no? Mañana, no pasado, como tiene esa facilidad, como el mati, un ojo donde el profe y el otro en el celular, así igualito lo va a hacer en, en, en este momento. Usted va a seleccionar un villancico, cualquiera de los millones que hay. Por ejemplo, yo voy a, vamos a compartir la pantallita, entonces yo voy a elegir el burrito sabanero, se me ocurre, entonces voy a poner, notas de piano, de mi burrito sabanero, listo, ahí está, y me va a desplegar 10 mil cosas ahí, ¿no es cierto? Me va a desplegar, eh, eh, 10 mil notas, si será, no será, verdad, no verdad, sí, lo va a hacer. Otros pueden decir, profe, yo voy a poner notas de flauta, también me sirve, puede poner también, pero en este caso vamos a trabajar con el piano virtual, ¿no? Notas de flauta de mi burrito sabanero, sabanero, ahí tenemos, eh, 10 mil, 10 mil notas musicales, ¿no? Vea, por ejemplo, aquí, esta, listo, listo, profe, yo ya tengo las notas, listo, ¿qué es lo que usted va a hacer? Esas notas, las va a pasar a su cuaderno, ¿sí? Las notas las va a pasar a su cuaderno, de su pollita, ¿sí? Y le va a poner con la letra, o sea, primero las notas, ¿no? Y debajo de las notas, la letra del villancico que usted quiera, ¿sí? Puede ser, ya viene el niñito, entre pajas y hieno, campana sobre campana, era Rodolfo el reno, la virgen estaba llorando, en brazos de una docela, los, bueno, en signo, los números, ¿sí? Una vez que usted ya tenga eso, primero, ¿qué va a hacer? Una vez que ya tenga la, las notas, se me ocurre, vamos a compartir cuántas, chicos, sí, ya tengo las notas, listo, ahí va, voy a poner texto, primero voy a hacerlo, primero vamos a hacerlo, vemos que este es mi cuadernito, ¿no es cierto? Ya, voy a poner el título, el título de mi canción va a ser, el burrito sabanero, ¿no? el burrito sabanero, ya, listo, ahí está el burrito sabanero, seguido de eso, vienen notas, musicales, ¿sí? Vienen las notas musicales, entonces usted aquí, en las notas musicales, va a transcribir, las notas musicales de, del burrito sabanero, ¿no es cierto? Vamos a ver eso, ya, listo, ahí está, una vez que ya están las notas musicales, le pone, letra, si usted le pone ahí, le va a poner, la letra, y ahí sí va a poner la letra, ¿no? le va poniendo la letra, y le va haciendo, ahí le decora, y le pone al último, un gráfico, ¿está entendido? Sí, profe, una vez que usted, ya termine esto, ya termine, de hacer tanto las notas musicales, como la letra, usted viene, a su piano virtual, viene a su piano virtual, déjeme compartir la pantallita, viene a su piano virtual, y comienza a ensayar, con sus notas en el cuaderno, ¿cierto? Ya, comienza a practicar, ¿no? Sí. Ah, no, me salió mal, y comienza a practicar, hasta que le salga bien, ¿no? No, otra vez, otra vez, ya, hasta que le salga bien, usted tiene, ahí todo el tiempo, para hacerlo, dentro de lo que es el piano virtual, lo puede hacer con el mouse, o lo puede hacer con, en este caso, con el teclado de su computador, ¿qué es lo que le voy a hacer? Por ejemplo, le digo, Heidi, por favor, solicíteme el control remoto, entonces, la Heidi, tiene que estar listo, no, todo el mundo ahí, ¿no? Tiene que estar listo, más rápido, Heidi, profe, no sé, se va arriba, ¿dónde está? Eso, ahí está, yo apruebo, dele Heidi, todo suyo, bueno, ahí ya interpreta, la canción que está, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro el ejercicio, chicos? ¿Sí? Entonces, manos a la obra, chicos, vamos hasta ahí, poner pausa, bueno, chicos, entonces, vamos avanzando, vamos viendo. ¿Qué? ¿Sí? 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 Gracias.